Música 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 Bueno, libre, sobrevuelo en las claras Por el suelo no eres la rica más Ya no estoy cubriendo, estoy de pie y de verdad Soy tercero, a la izquierda no me ves Creo, creo, creo en mi Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales, únicos, originales Si no te gustan, a mí me da igual Igualmente lo peor en pasar Y el mejor es el amor Yeah, yeah Creo, creo, creo en mi Creo, creo en mi Creo, creo, creo en mi Amén.